¿No es bien? ¿No es bien? Este. Ahora entiendo, entiendo perfectamente por qué se fue. Socorro, no estaba en sus cabales. Mejor hablamos en otro momento, Peter. No, no, no. No, por favor, madame, disculpe el exabrupto. ¿Qué se le ofrece? Necesito tu amistad. ¿Le pasa algo, madame? Peter, en esta casa las cosas andan de cabeza. No me diga que el doctorcito le sacó la vuelta. No, 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 no. Con él las cosas andan muy bien. ¿Podríamos hablar en un sitio más privado? Ven conmigo. Madame, estoy realmente sorprendido. Lo que usted me tiene que decir es realmente grave, si no, ¿por qué tanto misterio? Ay, Peter, Peter. Estoy tan preocupada por mi nieto. Siéntate. Sí. ¿Qué ha hecho ahora el joven Nicolás? Nicolás tiene un aferro. Bueno, el joven Nicolás me contó algo la vez pasada que hablé con él. ¿Y sabes quién es esa muchacha? No, pero sí lo noté contento, muy entusiasmado y eso me preocupó. Claro, lo digo por Grace, tampoco hizo bien, pero total es su esposa. Hablé con ella hace una hora. La noté arrepentida por lo que hizo. Quería hablar con Nicolás, pero él no le contesta el teléfono. Porque seguramente no tiene cabeza sino para esa muchacha. El joven Nicolás se está comportando como... Como su padre. Lamentablemente. Ojalá entrar en razón. Pero al señor Miguel Ignacio lo noto mejor, más contento, más hogareño. Y a la señora Isabela feliz. Miguel Ignacio nunca va a cambiar. Ay, 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 ay. Este es el tipo de ejecutivas que debería venir más seguido. ¡Gordito! Isabela, estoy ocupada. ¡Gordito! Solo vine a abrazarte un ratito. Hoy se cumplen tres meses. Desde que regresaste a la casa y te amo todo. Que gusta tenerla en la casa de visita, señor Peter. Giro es bien buena gente, pero a usted se le extraña. Gracias, Monserrat. Me imagino que tienen muchas cosas de qué hablar. ¿Puedo acompañarnos con un café? No. Ay, disculpe, señora Francesca. Es que ver al señor Peter me emociona. Bueno, los dejo para que disfruten su café y conversen lo que tienen que conversar. Permiso. Estoy segurísima que están hablando de mí. ¿Y si están buscando mi reemplazo? No. El joven Nicolás jamás lo permitiría. ¿Y qué va a hacer al respecto? No tengo la menor idea, Peter. Ojalá a Grace no se le ocurra volver en estos días. Tenemos que ganar tiempo. La felicidad de mi bisnieta es primero. ¿Usted ha dicho tenemos? Bueno, solo cuento contigo para estas cosas. ¿Y yo qué puedo hacer al respecto? Nicolás te quiere como un padre, Peter. Si tú le hablas... Si yo le hablo... No, 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 Peter, no. Hay que ser inteligentes y mantener la cabeza fría. Molestarnos o escandalizarnos no nos lleva a ninguna parte. Nuestra mejor arma es Nelly Francesca y hay que apelar siempre a ella. Si es que esa mujer no le ha absorbido el seso por completo a su nieto. Qué casualidad. Mi hijo pasa por una situación similar. Claro que él no está casado ni tiene una hija. ¿Me prometes que hablarás con él? Se lo prometo, madame. Claro que... Por el sufrimiento de Greggio soy capaz de... Cabeza fría, Peter. Cabeza fría. Así será, madame. Te pido que no lo comentes con los González, porque si se enteran... ¿Cómo se le ocurre, madame? La feria entre el joven Nicolás y esa desconocida quedará entre usted y yo. ¿Pero qué está haciendo, insensato? ¿Yo? Saliendo de la casa. No se haga. Que bien sabe de lo que estoy hablando. Mi nona te mandó a hablar conmigo, ¿no? Jamás pensé que usted fuese capaz de algo así. Gregg lo quiere y su hijita... Peter, Peter, Peter. Escúchame. Yo sé que puede parecer una locura lo que estoy haciendo, pero... Pero entiéndeme, por favor. Esta chica me saca de quicio. Es fantástica. Estoy seguro que cuando tú la conozcas vas a sentir exactamente lo mismo. Usted no es el Nicolás que yo conocí. Bueno, fíjate que no me había puesto a pensar en eso y... Y sí, sí, tienes razón. Desde que conocí a Rubí me siento otra persona. Yo... ¿Qué ha dicho? Desde que conocí a Rubí. Rubí se llama la chica. Estás con un chico. Bueno, estar-estar no estoy. Pero... Tenemos un acuerdo de... De dejarnos fluir. ¿De qué fluidos estás hablando, Rubí? Ay, Manolo, me gusta este chico. ¿Y me lo dices así? Y yo le gusto a él. ¿Cómo no le vas a gustar? Mira, Manolo, si te estoy diciendo esto es para que entiendas que... Las cosas entre nosotros se acabaron, terminaron. Estás confundida. No, no estoy confundida. El confundido eres tú. Yo no quiero nada contigo. ¿No entiendes? Yo te quiero, Rubí. Yo no. Mentira. Yo sé que en el fondo... Que en el fondo me amas. Lo puedo ver en tus ojos. Muy en el fondo me... Me amas. Bueno... Bien, bien, en el fondo parece que me amas. Las cosas están así. Entiéndelo. No, entiende tú. Yo no voy a permitir que ningún idiota se lleve a mi chica. Yo no soy tu chica. Porque no te da la gana de serlo. Rubí, hay que darnos una última oportunidad. ¿Te acuerdas cuando me botaste de tu casa? Sí, sí, sí. Con mis maletas. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, me acuerdo de esa vez. Esa fue tu última oportunidad. No, esta vez va a ser la última. Rubí, acepta el anillo. He intentado de todo para olvidarte. Sacarte de mi corazón. Es imposible. Se me hace difícil... ¿Cómo dijo que se llamaba? Rubí. ¿Cómo? Rubí. ¿R-U-B grande, I? Sí, Rubí. Sí, Peter. ¿Y cómo se ha pedido? San Román. Es ella. ¿Ella quién? La innombrable. ¿Qué innombrable? La ex enamorada de Manolo. ¿Estás seguro, Peter? No tendría por qué mentirle. Yo pensé que Rubí tenía mejores gustos. Ya ve que no es tan exigente. Ahora entiendo todo, claro. Manolo es el ex idiota con mamitiza aguda que persigue a Rubí. Claro, ahora todo está clarísimo. Joven Nicolás. ¿Qué cosa, Peter? Usted no puede seguir con esa muchacha. Nicolás. No puede seguir viendo a esa chica. ¿No puedo? No. ¿Cómo que no? Si Rubí ya terminó con Manolo. No puede involucrarse. Sentimentalmente con ella. Acaba de salir de una relación. Peter, Rubí es lo suficientemente madura como para saber manejar esta situación. ¿Y usted, joven Nicolás? Yo sé perfectamente lo que estoy haciendo, Peter. Me parece que no lo sabe. Rubí es la mujer que más ha hecho sufrir a mi hijo. Bueno, pero yo no soy Manolo, Peter. Peter, créeme, ella y yo nos llevamos muy bien. Es una excelente chica. No es tan buena como parece. Creo entender lo que está pasando aquí. O sea, ¿tú quieres... Tú quieres que yo deje de ver a Rubí para que Manolo vuelva con ella, ¿verdad? Joven Nicolás. Ella tiene antecedentes no muy favorables. Bueno, todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no? De acuerdo. Solo le pido que evalúe la situación antes de involucrarse sentimentalmente con ella. Está bien, quédate tranquilo que eso voy a hacer. Recuerde que... Grace también merece una segunda oportunidad. Permiso. Ay, Manolo, por favor. Ya no insistas con lo del compromiso, ¿quieres? Vivamos un tiempo juntos. Si no funciona, terminamos. Pero no hay que dejar de luchar hasta el final. ¡Ya estoy cansada de luchar! Yo no. ¿Acaso no te acuerdas de todos los momentos felices que vivimos? Sí, claro que me acuerdo, Manolo. Me acuerdo de todos los momentos. Eran lindos. Pero son recuerdos. Son solamente recuerdos. Dame la mano. No. Dame la mano, Rubí. No, Manolo. Estira, al menos. Caray, no te pongas cargoso, ¿quieres? Ey, ¿quién es él? ¿Quién es él? No te lo voy a decir. Dímelo, quiero saberlo. ¿Para qué? Por curiosidad. No te voy a decir. Bueno, no importa. Igual lo voy a averiguar. Soy periodista. Mi pasador. Arresto por un momento, por favor. ¡Lo aceptaste! Lo siento, acabas de aceptar el anillo. ¿Qué? Estamos comprometidos, Rubí. Ay, Manolo, por favor. Vamos a empezar a vivir juntos. Ya me diste la última oportunidad. Manolo, ten tu anillo. No, no lo voy a coger. Es tuyo. O lo agarras o lo voto. No te atreverías a hacer eso. Mujer, que en mi vida marcó Miquel. Mujer, que en mi vida marcó Miquel. No te atreverías a hacer eso. No te atreverías, que en mi vida waggon. Sí, lo que es que te atreverías. No te atreverías a hacer eso. Mino, Mujer. No te atreverías a hacer eso. Mijo.